La saluda Nena Guzmán y en este video les traigo mis compras recientes y un poquito acumuladas. No son tantas compras, saben que no soy tan compulsiva, pero cuando me da la chirpiorca, me da la chirpiorca y tengo que ir a despalfirrar dinero. Ahorita estoy tratando de comprar productos, opciones para ustedes y también que sean cultifre o libres de crueldad animal. Comenzaré por Ulta. Yo iba dispuesta a comprar la paleta de Too Faced Chocolate Bar, la 2, pero no la tenían. Pero pues viendo por ahí, la tienda me compró algunas cosas. Compré este artefacto que es para limpiar las brochas. Yo siempre las limpio en la mano, si no las dejo remojando con bien poquita agua, que nada más les toque el pelo. Pero me gustó mucho este porque las puedes tallar bien, es de Real Techniques y me parece una muy buena opción para lavar las brochas. Trae su gel limpiador de brochas, no lo he utilizado. Y ya quería hacer este video porque ya muero por utilizarlo y tengo muchas brochas sucias. La siguiente cosa que adquirí fue este protector solar. Recuerden que yo les había dicho en videos de favoritos y a lo mejor de cuidados de la piel, que es sumamente importante obviamente la protección. Siempre, aunque estemos en la sombra. También les había mencionado que no solo hasta con aplicar el protector solar de más alto kilometraje, sino que es muy importante estarlo retocando en el transcurso del día. Y la mayoría de los protectores solares son en crema, entonces ya no los puedes reaplicar porque obviamente pues ya estamos maquilladas. Yo en favoritos les he mencionado de uno que tengo en spray y me gusta mucho porque lo puedes retocar. Pero este me encantó porque es en polvo. Este es un protector del 30, no es muy alto, pero yo cuando voy a los spray y todo eso me dicen que no es como muy importante el level que tenga el protector solar. Sino que es más importante retocarlo en el transcurso del día y me parece perfecto que sea en polvo. Así cuando me salgan los brillitos ya en vez de traer como que mi polvo compacto, puedo traer este. Esta es una marca que se llama Mineral Fusion. Es libre de crueldad, es del 30, es libre de gluten, no tiene parabenos. No lo he utilizado bien en esta presentación. El pelo es muy muy suave y pues ya, ansío por probarlo. La tercera compra que hice en Ulta fue esta, que es la Hello Flawless Oxygen Wall. Es de Benefit, pero esta va a volver a la tienda porque no sabía que Benefit no es libre de crueldad. Y pues ni siquiera la he abierto, creo que ni siquiera la voy a abrir porque pues para qué. Voy a pasar las cosas de Walmart y voy a comenzar con los productos de Elf. Compré este que es un Kabuki, en donde yo vivo nunca hay estos productos, siempre está como que lo más básico de Elf. Y allá en Denver sí estaban y vean qué bonito. No sé si le voy a dar mucho uso, pero me costó 6 dólares. Es una brocha sumamente bonita. Esta brocha en otra marca debe costar carísima, unos 50 dólares. Me puede servir mucho para maquillar el cuerpo, súper suavecita. Las brochas de Elf son de excelente calidad. Otra brocha que no había visto en vivo es esta que es Blending Brush. De esta brocha yo tengo una muy similar, que es esta de Sephora. Y obviamente esta me costó muchísimo más que 6 dólares. Entonces cuando la vi la de Elf, pues dije me la tengo que llevar. Ya la utilicé, ahorita la limpié. Lo que me gustó cuando la utilicé es que se le salieron algunos pelitos. Fue algo que me disgustó porque Elf no se caracteriza porque sus brochas se les caiga del pelo. Pensé en devolverla, pero mejor le voy a dar uso y voy a ver qué tal y ya después les cuento. Otra brocha que esta ya tengo dos en mi colección. Me gusta mucho para contornear. Es para aplicar el rubor y esta se llama Powder Blush. Y esta me costó 3 dólares. Pues son excelentes. Esta es la Contouring Brush. Esta sí me traje dos, pero déjenme traigo la que está abierta porque esta se la voy a regalar a una amiga. Y aquí está, yo también la utilicé. La verdad es que no me encantó y no tiene nada que ver que sea de Elf. De hecho tengo una muy similar, esta es de Morphe. Este, y tampoco me gusta, no porque tengan algo malo, sino porque, no sé, siento que como que nada más son como para trazar el contorno si tienes una crema. Y realmente yo no trabajo mucho con esas cremas tan espesas. Como que yo difumino mucho más rápido los contornos con esta. Pero quería calarla. Me hubiera gustado que fuera un poquito más suelta y el pelo un poco más largo para que se pudiera difuminar. Porque son un poco, para mí son un poco duras, no sé. Es también de su línea de 6 dólares. Esta brocha en MAC es carísima. Y pues recuerden que Elf es libre de crueldad. Entonces pues hay que apoyar estas marcas. También adquirí esta paleta de contornos. No he encontrado por ningún lado el tono. Yo me imagino que esta es como la media, el color medio. Me encanta el tamaño, es perfecta. Me encanta el diseño, es muy bonito. Los colores son ideales, vean el espejo tan grande que tiene. El color se hizo perfecto para contornear. Este pues ideal para broncear. Este iluminador mate para sellar el corrector. Y trae un iluminador que este pues en realidad no me gusta. La he utilizado dos veces. Les puedo decir que está bien, pero como que tiene muy poquita pigmentación. A la vez está bien porque estas áreas se trabajan como que sutilmente. Pero me hubiera gustado que fuera un poquito más pigmentada y sería la paleta perfecta. Pero es una muy buena opción para todos los días, es súper económica. Y es un muy buen trabajo. Me ha gustado más, por ejemplo, que la de City Color. Voy a continuar con las compras de Wild Greens. Y yo no había entrado a esa tienda, pero por los videos aquí de YouTube supe que ahí vendía en Jordana. Y tenía muchas ganas de probar esta máscara. Ya la utilicé y la verdad es que no me gustó mucho. Me gustó para las pestañas de abajo, pero yo creo que no es la máscara en sí. No encuentro una máscara de pestañas que me guste para mis pestañas de arriba. Como que mis pestañas están raras y son las del problema. Pero bueno, déjenme saber si ustedes ya la probaron y qué piensan. Me topé algunas cosas nuevas de Wet n Wild. Este Fix, que me encantó la presentación de sus productos nuevos. Todavía no lo pruebo así como que con certeza qué tal me parece. Otra cosa que compré de Wet n Wild es el primer. Este dice que refina poros, líneas de expresión. El brillo es blanco, pero en el contacto de la piel se hace transparente. Es muy fresco, no es nada grasoso. Ahí a un lado estaba esta paleta de contorno, que ya es obsesión lo mío. Esta marca es súper económica y es libre de crueldad. Este es dulce de leche y para mí pienso que es lo necesario para contornear el rostro. No para broncearlo, para contornearlo tienen creo que tres tonos o dos tonos. El otro tono, este lado creo que es amarillo como tono banana. Y este es un poquito más como bronzer. Este tono es ideal para contornear, no sé si se alcanza a ver. Son pigmentadas y son muy suavecitas. O sea, se siente como muy suavecito al tacto. Son un poquito polvosas y es algo que no me alcanza a encantar. Pero definitivamente es mucho, mucho mejor que la paleta de, por ejemplo, la de City Color. En la parte de arriba estaban sus brochas nuevas que sacó. No me quedo más que tomarlas. Son muy bonitas. Son cultifree, libres de gluten, son veganas y son muy económicas. Es una flat, una brocha en flat. Y pues me gusta para aplicar el maquillaje. Esta es como entre para difuminar y un pincel para aplicar color. Es suelta y es muy bonita. Sé que tienen su colección, en la tienda solamente había tres. Y yo solo agarré dos. Voy a mostrarles unos productos que compré en una tienda de Bisú. Lo primero que compré fue la base de Bisú. Es la que utilicé en este maquillaje. Que por cierto, se los voy a dejar en la cajita de información. La compré en 04 Latte y en 05 Mocha. Y creo que la 04 me queda un poquito más perfecta. Pero esa también está bonita. Y cuando ya llegue el verano, si me bronceo un poquito, pienso que va a estar bien. Bisú también es libro de crueldad. También adquirí este corrector. Me encantó que es pequeño. Y ustedes saben que me encantan las cosas como pequeñas para viajar. El tono es el número 8. Todavía no lo uso en el rostro. Bueno, voy a ver qué tal. El color es un color bronceadito. A veces a mí no me gusta contornear con ese tipo de barras tan espesas. Porque se me dificulta difuminarla. Incluso a veces me queda parchado. Entonces, no sé, le saco un poquito a este tipo de correctores. Pero vamos a ver qué tal. Ya lo estarán viendo en los videos. Y también compré este pigmento. No es pigmento, es un glitter fosforescente. No sé, me gustó porque es un color diferente. Y pienso que lo puedo utilizar para algún look para el verano. Este que es el Plumin Delineador. Pero apenas lo he utilizado también dos veces. Me gusta mucho la punta, la precisión que tiene. Pero lo que no me gustó es que cuando seca, como que yo lo siento un poco lustroso. Y eso hace que no me acabe de gustar. Pero está muy bien. Porque en realidad los que tengo, pues también son un poco lustrosos. Y les voy a mostrar unas pestañas que mi mamá me regaló. Están súper padres. Esta me gustó para Halloween. Esta es de la marca Salón Perfect. Y trae como encaje. Es bonita. Esta también para Halloween. Esta hubiese estado perfecta para el video que hice el año pasado. Y estas que tienen brillitos. Son más como de fantasía. Esta que esta es bonita. Es la de Ardell Natural. Este producto que les voy a mostrar lo encontré en Tijuana. Las compré a un lugar que se llama 5 y 10 en una placita. Pero no me acuerdo el nombre de la placita. Estas pestañas yo las había visto con Retro Rose. En esta tienda tenían un montón de tamaños. Y escogí como quien dice las más grandes. Y aún así siento que no son tan grandes como me gustan. Y no las he utilizado la otra vez a que una. Vienen como pegadas solamente. Pero la pestaña es como un hilito. Y están muy bonitas. Esto se puede recortar. Me costaron súper baratas. Entre comillas. Porque en realidad estas pestañas son muy económicas. Creo que Liz las compra como por un dólar. No estoy segura. Creo que me costaron como 70 pesos. Más o menos algo así. Espero que este video sea de utilidad para ustedes. Déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen algunos de sus productos. Si coincidimos en gustos. Si ya los han probado. Si les gustan. Si no les gustan. Recuerden darle like a este video. No te vayas sin darle un like. Y suscríbase a este canal para que no se pierdan los próximos videos. En la cajita de información yo les dejo todas mis redes sociales. Los videos más recientes que he estado subiendo. Y mi canal de música. Para que lo vayan a checar y me ayuden a compartir también esos videos. Y para las personas que me han preguntado cómo sigue Pepe. Pepe está bien. Gracias a Dios. Está un poco más tranquilo. Mierdositos como siempre. Pero ahí va la cosa. Ya está más animado. Ya está jugando. Muchas gracias por apoyarme. Por estar conmigo en otro video. Les mando muchos besos y muchas bendiciones. Y nos vemos muy pronto en otro video.